A un mes del multihomicidio de la región 219 en Cancún, Quintana Roo, la Fiscalía dio a conocer la detención de Cruz N, presunto autor material de la masacre de una fiesta la madrugada del 20 de enero del 2019. Dicho sujeto se encontraba hospitalizado en Jalisco, ya que se encontraba entre un grupo de hombres que, a bordo de dos vehículos, se enfrentaron a los cuerpos de seguridad después de ser interceptados, lo que dejó un saldo de seis presuntos sicarios muertos y dos heridos, entre ellos el ahora detenido, que al momento de su captura se identificó como otra persona. Para enfrentar la justicia en Quintana Roo, Cruz N deberá de ser dado de alta, ya que se encuentra hospitalizado a causa de las lesiones que presentó derivado del enfrentamiento. No obstante, la representación social trabaja en coordinación con las autoridades de aquel estado para que sea trasladado y puesto a disposición del juez de control por el delito de homicidio calificado en prejuicio de siete personas.